qué tal muy buen día cómo estás yo soy adriana reyes antes que nada bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y tú sabes que vamos por un proceso y hoy es el número 15 qué quiere decir esto llevas una quincena literal dedicándote tiempo a ti esto ha sido el pago de un trabajo que constantemente tú te has hecho así que te felicito por ese pago y por ese amor y esa entrega que hasta el día de hoy te has dedicado totalmente tú así que como se dice comenzamos demos inicio a el reto del día de hoy antes que nada si tú no has realizado tu reto del día 14 te invito a que lo veas es un reto que está divertido dinámico lo que yo pretendo con estos vídeos es hacerlos totalmente diferentes para que se te queden en tu cerebro que haya diversión que haya reflexión que haya meditación y que te pueda transmitir un poquito parte de mi personalidad así que espero que te siga gustando y no desistas hasta poderlo terminar ya falta poco así que el día de hoy hemos trabajado tanto amor te he dejado tantas tareas te has conectado contigo me han compartido muchos mensajes de lo que han vivido de lo que han sentido y les agradezco eternamente todo 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 porque al final del día es un dar y es un dar recibir y es un gusto para mí compartir toda esta información y toda esta retroalimentación para tu vida hoy voy a hacer algo sencillo pero muy importante y es a lo que yo le llamo rituales del amor es algo mágico que te aseguro que si los pones en práctica cambiarán la diferencia en tu vida en ti y con los tuyos acuérdate si tú cambias tu entorno cambia y eso es mágico estos rituales te servirán para fomentar el amor propio son tres rituales sencillos y súper básicos que marcarán la gran diferencia punto número uno como diría mi querido así es bueno pues sería organizar tus espacios mereces habitar en un lugar que te dé todo el confort y bienestar que necesitas para llevar a cabo tus rutinas diarias sabías que nuestros espacios reflejan el cómo nos sentimos por eso esto es una forma linda de amarte y demostrar el gran afecto que sientes por ti sencillo tratando de mantener tus espacios ordenados para que tus ratos allí sean agradables y acogedores y agrego esta frase me amo por eso mi prioridad es tratarme con amor para sentirme bien con el mundo y eso significa mantener mis espacios limpios y ordenados y eso haré punto número dos comenzar tu día con afirmaciones sé que ya las hemos trabajado en las meditaciones y en varios vídeos pero hay algo bien importante que quiero que aprendas y es que procura iniciar en tiempo presente yo soy enseguida de tu gran afirmación y hoy como siempre te regalaré algunas ideas yo soy valiente yo soy equilibrio yo soy amor y que sea la lista más grande de afirmaciones positivas que te digas todos los días y el tip sabes si es en voz alta es aún todavía mejor el punto número tres y no por ser el último es el menos importante al contrario y es tan sencillo y tan básico jamás lo olvides y es manifestar tu amor a aquellas personas que tú amas es el amor que te gustaría recibir en ti así que jamás lo olvides espero que estos rituales mágicos cambien la diferencia en ti y en los tuyos aprovecha esta cuarentena para dedicar tiempo a aquellos espacios que habías descuidado por falta precisamente del tiempo y date la oportunidad de modificar tu casa y sentir tu espacio totalmente limpio y que mejor que hacerlo o rodearte con afirmaciones positivas que puedes rodear en tu espacio como en este caso puede ser tu habitación o mentalmente o acuérdate el tip que te acabo de dar el día de hoy en voz alta es todavía aún mejor y por último llénate de amor vibra en amor y da amor a toda la gente que te rodea manifiesta lo que te gustaría recibir que te sería todo yo soy Adriana Reyes y como siempre es un gusto coincidir contigo des click en la campanita para recibir notificaciones constantes de todos los videos que se están publicando aprovecha este espacio a conectarte contigo y que mejor que sea en este canal que es dedicado para ti un gusto coincidir te dejo con la meditación hasta luego bienvenido a esta meditación de afirmaciones y decretos las afirmaciones son herramientas muy poderosas si se practican diario la repetición trabaja reprogramando la mente y te ayuda a crear nuevos sistemas de pensamiento para tu mayor bien para empezar es necesario tomar conciencia de lo que realmente estamos pensando y eso implica observar la mente para lo cual es necesario meditar constantemente el siguiente paso sería cambiar esas formas de pensamiento para lo cual podemos ayudarnos de afirmaciones o decretos siempre comenzando con yo soy te repetiré algunas de estas afirmaciones y deja que se filtren en tu interior en tu subconsciente escucha este audio tantas veces como sientas necesario elige las frases de poder que sientas que debes repetirte en tu vida y en tu ser así comenzarás a notar cambios positivos con mucha confianza amor siempre creyendo en ti mismo yo soy abundancia yo soy abundancia yo soy vital y fuerte yo soy amor incondicional yo soy la riqueza que fluye dentro de mi yo soy valiente y capaz yo soy poder y fuerza yo soy tranquilidad y paz yo soy tranquilidad y paz yo soy la atracción de mis anhelos yo soy la atracción de mis anhelos yo soy alegría y felicidad yo soy un imán de todo lo bueno que quiero para mí yo soy el creador de mi vida yo soy luz radiante yo soy luz radiante yo soy libertad yo soy una persona con suerte Yo soy las decisiones que tomo siendo las mejores para mi vida Yo soy el entusiasmo en mi vida y lo manifiesto Yo soy inteligente y sabiduría Yo soy conciencia plena Yo soy un ser brillante Yo soy la fuente de mis acciones Yo soy una persona que vibra en abundancia y en riqueza Yo soy el poder de ser realmente como quiero Yo soy vital y valioso Yo soy una fuente de dinero constante Yo soy una persona audaz e intrépida Yo soy una persona emprendedora Yo soy joven de espíritu Yo soy salud y energía Yo soy irremplazable Yo soy serenidad y paz Yo soy agradecimiento en todos los aspectos de mi vida Yo soy armonía Yo soy una persona con gran ingenio Yo soy creatividad Yo soy una persona autónoma y hábil Yo soy una persona autónoma y me expreso con fluidez Yo soy elocuente y me expreso con fluidez Yo soy mi propio jefe Yo soy mi propia realidad Yo soy seguridad y confianza Yo soy seguridad y confianza Yo soy perseverante Yo soy amistad y simpatía Yo soy una persona autónoma Yo soy una persona con encanto natural Yo soy una fuerza que atrae prosperidad y equilibrio a mi vida Yo soy una persona autónoma Yo soy creador de mi propio destino Yo soy atracción de relaciones sanas y positivas Yo soy calma y tranquilidad 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 Yo soy simplemente yo y me acepto tal cual soy Gracias por ver el video.